¿Qué iba a pensar que en tan poco tiempo, mi princesa, iba a caminar que ibas a volar? Si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar Te quiero contar que fuiste un ángel que bajó del cielo para darme paz ¿Quién enseñó a amar lo que yo había perdido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Voy a que abres tus alas y si no lo vienes Y que yo a la piel de la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y dejó un corazón que nunca soltaré tu mano Y para que no te guste nada Y a tu cumpleaños le agradezco al ser divino Cu bye Tремiente mongla ¡Trigé un게 para que mi apure시다! Esa más tuve El mundo frente a ti y verte sonreír. Puente que abres tus alas y se da la forma de elegir. Y yo soy para verte a distancia que no pide tu camino. Y mi bendición vaya, para que no te pase nada, para que no te volte nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu confiar no se agradezco al ser divino. Porque hoy te quiero mirar. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Ladies and gentlemen, round of applause for our King City Ella and her mother. Round of applause for her. Thank you.